Hechos capítulo 12 Vamos a leer el verso 1 en adelante, síganme en la lectura para que de paso pues la practica Porque si vamos a leer varios versículos y ponga mucha atención Estamos en Hechos 12, leamos En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles Y mató a espada Jacobo hermano de Juan Y viendo que esto había agradado a los judíos procedió a prender también a Pedro Era entonces los días de los panes sin levadura Y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados ¿Cuántos cuatro por cuatro? ¿Cuánto? Dieciséis, ok De dieciséis soldados para que le custodiasen Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel Pero la iglesia que hacía Dígalo Que hacía la iglesia Oración a Dios por él Verso 6 Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados Sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo Levántate pronto y las cadenas se cayeron de las manos Le dijo el ángel Ciñete y átate las sandalias Y lo hizo así y le dijo Vuélvete en tu manto y sígueme Y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel Sino que pensaba que veía una visión Verso 10 Habiendo pasado la primera y la segunda guardia Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad La cual se les abrió por sí misma Y salidos pasaron una calle Y luego el ángel se apartó de él Entonces Pedro volviendo en sí dijo Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel Y me ha librado de la mano de Herodes Y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba Verso 12 Y habiendo considerado esto llegó a casa de María La madre de Juan El cual tenía por sobrenombre Marcos Donde muchos estaban reunidos ¿Qué estaban haciendo? Orando Cuando llamó Pedro a la puerta del patio Salió a escuchar una muchacha llamada Rode La cual cuando reconoció la voz de Pedro De gozo no abrió la puerta Sino que corriendo adentro Dio la noticia de que Pedro estaba a la puerta Y ellos le dijeron ¿Cómo le dijeron? Estás loca ¿verdad? Pero ella aseguraba que así era Entonces ellos decían Es su ángel Mas Pedro persistía en llamar Y cuando abrieron y le vieron Se quedaron atónitos ¿Cómo se quedaron? Atónitos Pero él haciéndoles con la mano señal De que callasen Les contó como el Señor le había sacado de la cárcel Y dijo Hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos Y salió y se fue a otro lugar Luego que fue de día Hubo mucho alboroto entre los soldados Sobre que había sido de Pedro Mas Herodes habiéndole buscado sin hallarle Después de interrogar a los guardas Ordenó llevarlos a la muerte Después descendió a Judea A Cesárea Y se quedó allí Me gustaría que repitiéramos en voz alta El verso 5 ¿Cómo dice? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel Pero la iglesia hacía sin cesar Oración a Dios por él Esto es palabra de Dios Pueden sentarse por favor Por si no leyó la Biblia Quiero mostrarles lo interesante Lo emocionante que es leer la palabra ¿Cuánto dicen amén? Si no sé ustedes pero a mí si me emociona Leer la palabra Por eso dije yo nada más voy a agarrar Como texto base el verso 5 Pero se iban a quedar Ah como fue la historia Bueno ya leímos 19 versículos Como usted bien sabe Estamos en una serie que le titulé Las guerras de Dios Y inicialmente decíamos del cuidado Que Dios tiene cuando el ejército Iba a la guerra De todas maneras tenían que pelear Aunque Dios estaba con ellos En la antigüedad se usaban armas Que yo les voy a ser sincero Si fuera hoy en día Pues en vez de En vez de Ondas ¿Qué más se usaba? Espada, jabalina Flechas Serían hoy tanques de guerra Aviones de caza Aviones fantasma La cúpula de la roca Que derriba misiles Misiles también Bueno en aquel tiempo No existía todo ese armamento Pero si el pueblo de Dios Como cualquier otro ejército Tenían sus armas Armas rudimentarias Ya mencioné Como la lanza La jabalina La onda ¿Qué más? La espada Los escudos Para defenderse Si pero Enseñábamos bien claro El domingo Que ahora las cosas Han cambiado Para nosotros Nuestra lucha No es contra carne Ni sangre ¿Cuántos saben eso? Y también dice La palabra de Dios Que no es con espada Ni es con ejército Es con mi espíritu Ha dicho el Señor Entonces cuando una persona Un ser humano Se entrega a Cristo Tiene que entender esto hermanos Porque entonces Nada más tiene dos opciones Se le presenta el problema Y tiene dos opciones O tomar las armas O doblar sus rodillas Y clamar al Señor Entonces nuestras armas No son carnales Dice la Biblia Sino poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Un campo de batalla Que tenemos nosotros Es nuestra mente Si algo te va a atacar El diablo Es en tu mente El mal pensamiento Otro campo de batalla Nuestro corazón Hace dos mil años Los siervos de Dios Y mucho atrás todavía Dijeron que Jeremías por ejemplo Hace dos mil setecientos años Dijo que el corazón Era engañoso Y muchos profetas de Dios También dijeron Que del corazón salía lo malo Jesús también lo confirmó Dice que del corazón Salen los robos Los adulterios Las estafas Las envidias Entonces dijo el Señor Esos pensamientos Salen del corazón Entonces alguien dijo Bueno es algo metafórico Porque los pensamientos Salen de la mente Y no del corazón Y fíjese como Dios Lo sabe todo En los últimos tiempos Han descubierto Que el corazón Tiene sus propios pensamientos Entonces una batalla O un campo de batalla Que nosotros tenemos Es nuestros pensamientos El diablo va a lanzar Dardos de fuego Vete a drogar Haste homosexual Haste lesbiana Comete adulterios Roba Mata Envidia En fin Todo eso dice el Señor Que del corazón sale Porque el corazón Tiene sus propios pensamientos Y el domingo Se acuerdan que el domingo Ayunamos Que casualidad Ahorita que me acuerdo Hasta algunos timoteos No vinieron el domingo Que casualidad Y dos, tres que conozco Que son bien constantes Tampoco vinieron Que casualidad O no es casualidad Como sabían que iba a haber Ayuno todo el día Y son unos carnudos Marca Acme También les comprendo Entonces recuerdan ustedes Que el domingo en la tarde Cuantos vinieron Cerramos el ayuno Precisamente explicando Que es el ayuno Y decíamos que el ayuno Es un arma que Dios Nos ha dado hermanos Porque nuestro cuerpo Regularmente está intoxicado Querramos o no Aunque usted sea vegetariano Ya los vegetales También están manipulados Entonces nuestro cuerpo Está embotado Está intoxicado Por todo lo que comemos Entonces cuando nosotros Ayunamos Aparte de De purificar nuestro cuerpo Nos hacemos más sensibles A Dios Usted se fortalece Hasta su gloria A Dios Ya no sale todo tibio Frío Sale bien sabroso Dice gloria A Dios Bueno bonito Con consistencia Entonces El ayuno Es un arma Y decíamos que Se ayunaba En tiempos De desastre Nacional Se ayunaba En tiempos De peligro inminente Un ejército Venía contra el país Se ayunaba Por arrepentimiento Se ayunaba Por alguna petición Y cuando nosotros Ayunamos Porque hay un problema Entonces también Funciona hermanos Porque es un arma Que Dios nos ha dado Y la otra arma Les voy a hablar El día de hoy Y es la oración Diga conmigo Oración Muy bien Recuerde Ayuno Sin oración Dijimos que es Traspaso Le llamamos Oración Sin lectura De la palabra Te vuelves místico Es que Dios me dijo Es que Dios me enseñó Es que soñé Y haces a un lado La Biblia Pura Biblia Sin oración Te vuelves legalista Religioso Hasta Confundes la palabra Pero si tú le metes Ayuno Oración Lectura de la palabra Eso está fabuloso En alguna ocasión En un pueblo Donde yo fui pastor Le dije Hermanos Si quieren ser Buenos cristianos Coman pavo Y dice uno Pastor Pero si ni para gallina Tenemos Le digo es que no me han entendido Coman pavo ¿Qué significa pavo? ¿Cuántos lo saben? La P Significa palabra La A Ayuno ¿Verdad? Este La V Vigilia Y la O Oración Entonces Si quiere estar Como un cristiano fuerte Coma ¿Qué? Coma cochi No Coma pavo Fíjese que la oración Es todo Es todo un estudio No sé Nos llevaría un semestre De hecho Quisiera volver a compartir Con los Con todo el liderazgo De la iglesia Y la iglesia en general Una serie Solamente De la oración Porque la oración Hermanos Es importante La oración Usted se va a dar cuenta Que Ora Ora usted Más de lo que usted Se imagina Entonces cuando usted Quiere orar Lo primero que va a hacer Número uno Reprenda al diablo Para que no le ande Distrayendo Número dos Pídale al Espíritu Santo Que le ayude Ponme en las pantallas Es Romanos 8 26 Por favor Es importante Recuerde Usted va a orar Número uno Reprenda al diablo En el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen amén? Y número dos Pida al Espíritu Santo Que le ayude Entonces Por favor Pueden leer conmigo Esta parte Dice Y de igual manera El Espíritu Note usted Que después Del él No hay un punto Y hay una Una E mayúscula Cuando usted Encuentre eso No es del Espíritu Del hombre Sino es el Espíritu De Dios Entonces dice Y de igual manera El Espíritu Es decir El Espíritu Santo Nos ayuda En nuestra debilidad Pues que Hemos de pedir Como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu Mismo Intercede Por nosotros Con gemidos Indecibles Porque cuando usted Va a orar ¿Tal vez le ha pasado? Los que ya estamos Fogueaditos Pues ya sabemos Que nos concentramos Y listo Pero algunos Se ponen a orar Y están Señor Te doy gracias Y luego El refrigerador Se descompuso Mañana tengo examen Hay que pagar La colegiatura Y cuando vienen A ver Ya están pensando En quien sabe que Entonces le digo Número uno Reprenda al diablo Y número dos Pídale al Espíritu Santo Que le ayude Porque a veces Ni siquiera Sabemos pedir Como conviene Pero el Espíritu Nos ayuda Nos ayuda En nuestra Debilidad Ahora Otro consejo Que le voy a dar En la oración Yo he recomendado Esto a la familia No entremos pidiendo Señor dame Y dame No Tome un momento De adoración El Padre nuestro Es un modelo De oración Que si usted Se da cuenta Empieza Alabando Y adorando Y termina De igual manera Porque a veces Somos tan ingratos Que entramos Ya a pedir A pedir Y más se trata De dinero Y más dinero Y dame dinero Y dame dinero No es así De preferencia Usted adore al Señor Y siga la estructura Del Padre nuestro Antes de pedir por usted Va a adorar Y va a pedir por otros Y después va a pedir por usted Y va a terminar Dando gracias Y va a terminar Adorando Y el pueblo de Dios Dice Amén En el circuito Del habla ¿Cuántos saben El circuito del habla? Si fueron a la escuela ¿Verdad? ¿Se acuerdan del circuito Del habla? Hay dos personas No tres Hay dos Uno El que habla Es el emisor El otro Es el receptor Y después Este emisor Se calla Y se convierte En receptor Y el otro Es un emisor Y después Me enseñaron a mí Que el circuito Del habla Completo Incluye ruido Siempre habrá ruido Entonces Ese ruido Puede ser Los pensamientos Que el enemigo pone O las distracciones Ahí están orando Señor Te pido Chamaco Engrato Cállate Entonces Como que no Hay esa fluidez ¿Me explico? Entonces Es importante En el circuito Del habla Usted le habla A Dios Y le tengo Una sorpresa Nuestro Dios Está vivo Cállese un rato Cállese un rato Se van pero Como ametralladora Dios te quiere hablar En tu oración Habla Así sinceramente Y quédate Y quédate callado Recuerdan que les enseñé Que en los salmos Este Hay una Unas letritas Que aparece Que es Sela S E L A Y luego Hasta una H Sela Significa Pausa Respira Profundo Tranquilo Porque entonces También Dios Te va a hablar Pastor Y como me va a hablar A tu corazón Tu mente Te va a llevar A la palabra Dios te va a dar Alguna Palabra Tú te vas a ir De tu oración Con una palabra De parte del Señor Pero recuerda Tú eres un emisor Dios es un receptor Pero después Tú te conviertes En receptor Cállate Un ratito De acuerdo Entonces Yo me doy cuenta Pues somos humanos ¿Verdad? Mire Si la iglesia Primitiva Que era Poseedora De los dones Del Espíritu Santo Que se movía Poderosamente El poder De Dios Si leyó conmigo Los 19 versículos Hechos 12 Del 1 al 19 ¿Qué pasó? La historia En Hechos 12 Es un registro De la iglesia Primitiva Dice En aquel tiempo Herodes Mató a espada A Jacobo Ah y los judíos Le aplaudieron Dijeron No pues sigue matando Cristianos Y vas para emperador Entonces Entonces le dice Este Ok Voy a seguir matando Cristianos De tal manera Que dice Y ahora ¿Quién? 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 Y agarra Pedro ¿Y quién otro? Era O solamente Pedro estaba En la cárcel ¿Qué leímos? ¿Mande? Estaba Pedro Solito Y esto Y bueno Mataron a Jacobo Y agarran Ahora a Pedro Y dice Que le pusieron Cuatro por cuatro ¿Cuánto dijimos Que era? Dieciséis Soldados Le digo algo Cuando usted Ore No le Tenga miedo A nadie Dios es más Grande que cualquier Sistema En esta tierra No importa Quienes lo amenacen Quien lo tengan Detenido Uy Dios ni siquiera Los ve como hormiguitas Los ve como Microbios Microscópicos Cuando usted Le cree Al Señor Dieciséis Soldados Fuertemente Armados Y mire Que la ley romana Decía esto Que cuando Un soldado En En servicio Se dormía Era ejecutado Y si Por dormir Se le escapó El preso Lo mataban Cuatro veces Pobrecitos estos ¿Verdad? Pero ¿Para qué se meten Con los siervos De Dios? Entonces Lo custodiaban Y pensaba Dijo Bueno ahorita son los días De los panes Sin levadura Luego viene la Pascua Terminando toda Esta bulla Saco a Pedro Y lo mato Verso 5 Si lo puedes Poner por favor Dice Y así que Pedro Estaba custodiado En la cárcel Pero la iglesia ¿Qué dice? Dígalo por favor Porque ahí está La clave La iglesia Oraba por él ¿Cómo? Sin cesar Si hasta hicieron Sus cadenas De oración A ver Este El comando Número 1 A las 4 de la madrugada El comando 2 A las 5 Y estaban clamando Ahora la pregunta Es esta Estaban intercediendo ¿Por quién? Por Pedro Gloria a Dios Téngalo claro En su mente Si están despiertos ¿Verdad? Le decía hace rato A mi esposa Oye Como quiera que sea El clima de San Cristóbal Es bien sabroso ¿Verdad? La lloviznita Pero me decía Mi esposa Pero como que Ministra sueño Dije yo Lo vamos a ver En la iglesia Dije yo Pero ustedes Si están despiertos ¿Verdad? Por eso estoy Tratando de ser así Hablando más tranquilo Entonces ¿Por quién oraban? Por Pedro ¿Qué le iba a pasar A Pedro? Iba a perder la cabeza Literalmente Lo iban a matar ¿Qué pedía a la iglesia Constantemente? Que Dios lo liberara ¿Qué hizo Dios? Liberarlo Y el primero Que no se la cree Es Pedro Porque él diría Bueno Yo si estoy dispuesto A dar la vida Por el Señor Ya que me maten Pero a causa De la oración Dios envió A su ángel ¿Se da cuenta? Y lo libera De las cadenas De todas las puertas De seguridad El ángel Hace dormir En su dueño Profundo A los 16 soldados Hermanos Ni como digan Que fueron sobornados Era bajo pena De muerte Es lo mismo Con Jesús Hasta la fecha Allí en Israel Dicen que Sobornaron A los soldados No hermanos Eran muchos soldados Y sabían Que era pena De muerte ¿Cómo se van a dejar Sobornar? Cristo Se levantó De entre los muertos A pesar que había Una piedrota Que se calcula Que pesaba 14 toneladas Y el sello romano Él se levantó De entre los muertos La piedra Solita Se hizo a un lado Porque delante De esa piedra Estaba el creador Del universo Del cual la biblia Dice Que por él Fueron hechas Todas las cosas Y sin él Nada de lo que Ha sido hecho Fue hecho Jesús Es el creador Del universo Ahora su siervo Estaba en la cárcel No por tranza Porque un señor Sácame Como me sacaste A Pedro Si pero Pedro No robó un carro Y no lo metieron Al bote Por no pasar Pensión alimenticia Atención Estaba ahí Por causa Del Señor Y la iglesia Oraba Que pedía Señor Salva Pedro Y Pedro Se da cuenta Cuando le llega Ahí el frío De la madrugada Y dice Ay no es una visión Realmente Dios ha enviado Su ángel Cuantos creen Que Dios Está vivo Y luego Que hacía la iglesia Oración Y porque oraban Por Pedro Y que pedían Que no lo mataran Y ya iba Pedro A la casa Donde él sabía Que era el tabernáculo De oración Y llega Pedro Y toca la puerta Y aquellos Orando Señor Liberta a Pedro Clamando Y Pedro Y aquel Señor Por favor Que no maten A Pedrito Y la puerta Y va una muchacha Que la Biblia da Es de los pocos nombres Mientras yo leía Esto decía Cuántas rodes Habrán en la iglesia O en la familia Da el nombre Dice que se llamaba Rode Si lo leímos ¿Verdad? Y va Como que tal vez Este era Una puerta Con vidrio O con ventanita Y se da cuenta Y dice Es Pedro Y sabe que hace Cierra la ventana Y no abre la puerta Cuántas rodes Habrán Mientras yo leía Dije Señor Cuántas rodes Habrán Y regresa Con el grupo Y dice Hermanos Que creen Y aquellos Cállate Estamos intercediendo Por Pedro Señor Libera a Pedro Pero es que hermanos Fíjense que Que te calles Estamos orando Por Pedro Para que no lo maten Hermanos Es que Pedro Está a la puerta Está libre Y que dijeron ellos Aleluya Gloria Dios El Señor Respondió Mis oraciones Así dijeron Cuántas rodes Y cuántos hermanitos En el tabernáculo Habrán así Le dijeron Estás loca Chiflada ¿Cómo vas a creer? No Ahí está en la puerta Tal vez es su ángel No Dice Vayan a verlo Y cuando van a ver Realmente Estaba ahí Pedro En persona Ahora A lo que yo quiero Que distingan Es esto Que muchas veces Oramos Le gritamos A Dios Lloramos Y no estamos Creyendo Lo que pedimos Pastor ¿Cómo lo sabe? Pues ahí está La iglesia Oraba Constantemente Pero yo no sé Si oraban mucho Porque no tenían fe O realmente Oran mucho Porque si tienen fe Pero según Lo que veo No tenían fe Piden algo A Dios Y cuando Dios Se lo concede No lo pueden creer ¿Sabe? ¿Qué me enseñó En la educación El Señor Que hay Hay mujeres Que su marido Es inconverso Y le dicen Señor Alcanza a mi marido Y quiere esto Y el otro Para que vayamos Juntos a la iglesia Bien bonito Y no pasa nada Y la mujer Se desespera Y a veces Hasta blasfema No Dios No me oye Dios No me ama No es eso Porque dentro De su corazón Hay una reserva Dentro de su corazón Saben Que el marido Así como es De enojón De disciplinado Que todo lo quiere Bien Si se llega A convertir Ese hombre Va a ser Un gran cristiano Y le va a jalar La rienda A ella Por eso Del labio Señor Sálvalo Pero por dentro No lo sabes Porque este Me va a meter En cintura Esa es la realidad Hermanos De verdad Por la anarquía Porque hay mujeres Que no quieren nada Aplica en hombres También Ay yo quiero Que mi esposa Venga a la iglesia Si pero No habrá Alguna reserva En tu corazón A Dios No le podemos Engañar Esta gente Estaba Orando por Pedro Y cuando Dios lo hace No lo cree Se da cuenta Está orando Por una sanidad Créalo Confiéselo Declárelo De gracias Al Señor Hermana Que traía Una bola Aquí un tumor Bueno vamos A orar por usted Con fe Y la declaramos Sana y todo Y luego Hermana Que pasó Ahí sigue la bola No Créele al Señor Con todo tu corazón Y cuando Dios Ya te sanó Tómala Y dale gracias Al Señor Porque andamos Por fe Creo que ya Les platiqué Algo que a mí Me sucedió Y a mí Me sirvió Mucho A mí Los pequeños Detalles Cuando Dios Me habla Yo aprendo Yo aprendo De todo Hermano Y yo dije Señor No vuelvo A dudar Cuando tú Hagas algo Yo lo voy A tomar Y no lo suelto Y ahí ves tú Cómo le hace En una ocasión En aquel tiempo Cuando empezaron A salir los celulares Alguien me regaló Alguien me regaló Y se acuerdan Que le metía Uno La fichita Del saldo Y en aquel tiempo Te cobraban Hasta para contestar Y los mensajitos No había Whatsapp Nada más eran Los mensajitos Normales Un peso Por mensaje Y Bueno Consulté mi saldo Y me dice Tu saldo disponible Son tres pesos Y yo dije Señor Bueno En este momento No puedo poner Una recarga Porque no puedo Ir a donde lo venden Necesito saldo Señor Y vuelvo a marcar A consultar mi saldo Y escucho Que me dice La operadora Tu saldo disponible Son 450 pesos De no tener nada A tener 450 pesos De saldo Era bastante Si usted con trabajo Le vendía 20 pesos Como ahorita Verá que compra Su plan De 50 pesos Al mes Algo por el estilo Yo dije Wow 450 pesos No lo puedo creer Dije yo Lo quiero volver a escuchar Y vuelvo a marcar Tus saldos son 450 pesos Confirmado Y dije yo No lo puedo creer Y vuelvo a consultar Y me dice Tu saldo se ha agotado Hay que de tranquilo Dije yo Esto no me vuelve a pasar Porque eso he visto hermanos Que a veces Usted Pide Y terminando de orar Ya se le olvidó Que pidió Ahí lo vimos En los 19 Versículos Cuando Dios Hace el milagro Ah Estás loca Mire Aquí en la iglesia Hermanos Hay tantos milagros Que Dios ha hecho Tanto en los servicios Como en los encuentros Mujeres que han testificado Y son mujeres Preciosas En fe No le haga caso Lo que diga La familia La familia La familia va a dudar Ah no lo creo Que solo por ahí Un encuentro Ya Dios Te sano Pues aunque no lo creas Soy sano O soy sana Decláralo Y mantente ahí En el nombre del Señor Porque Dios Va a honrar Tu fe Aunque la familia Diga lo que quiera Si me explico Aunque la familia Diga lo que quiera Si usted Está seguro De que Dios Lo ha sanado Gloria al Señor Y recuerde No se me desespere Que pasaría Si Dios Nos diera al instante Todo lo que queremos Nos haría un daño Hay una alabanza Bien guapachosa Verdad que antes Lo danzaban Las mujeres del reino Dice Tengo un Dios Que todo lo puede Si se acuerdan de esa De esa rola Como dice Tengo un Dios Que todo lo puede Y me da Todo lo que le pido Dije También que íbamos Ahí ya la regaron No es cierto Dios no te da Todo lo que tú le pides Por eso en Romanos 8 26 Leímos Se da cuenta Que no sabemos Pedir como conviene Pero que el Espíritu Santo Nos ayuda Dije también Que iba a esa alabanza Yo hermanos Perdón pero yo si Analizo la salvanza Dije Dije yo como que Mira todo lo que le pido Sería un Dios Irresponsable Mira ahorita me doy cuenta Y pongo ese ejemplo La bebé Ya va creciendo Y ya se avería y media Y se va por allá Y a veces hay que agarrarle La mano Y aunque chille No se le suelta ¿Por qué? Porque es una niña ¿Usted le daría Su coche A un niño De 8 años? Dejaría pasar Ahí en el boulevard Un niño De 5 años Solito A la hora Del tráfico Y aunque haga derrinche Entonces no es cierto Que me da todo lo que le pido Porque me va a dar De acuerdo a su voluntad Porque algunos piensan Que la oración Es para hacerle manita De coche al Señor Y doblar hasta que Hasta que no me bendiga No te suelto Como Jacob No, no ande con rollos No es así Algunos creen Que la oración Es para obligar a Dios Que haga nuestra voluntad Y no han entendido Que es al contrario Es para que nosotros Entendamos Y aceptemos Cuál es la voluntad De Él Entonces no te me desesperes Dios sabe El tiempo de tu sanidad Hace poco vi a un colega Claro, es un colega Pero me lleva como 15 años Y antes de desayunar Vi que se echó Sus tres pastillitas Su hijo le pasó Tres pastillas Ah, dije yo Tras que los siervos También se enferman Y dicen que son sobrenaturales Entonces aquí hay una realidad Hermanos Que Dios no va a hacer Lo que nosotros le digamos Él va a ser Su soberana voluntad Porque yo puedo orar Por alguien Y puede ser sanado Pero puede ser que yo mismo Y al ver a este siervo Me acordé de eso Puede ser que yo mismo Pueda estar Bajo un tratamiento médico Y eso no significa Que yo soy un mentiroso Sino que sobre todo Está la soberanía de Dios Y el colega Pues es bien delgadito Dije yo ¿De dónde? Pues si son de esos Bien flaquitos Que si bien un ventarrón Hasta se los puede llevar Eso déjenlo para uno Que es uno medio Robusto, ¿verdad? Pero es una realidad Si estás pasando Un problema de salud Humíllate Pídele a Dios ¿De acuerdo? Por ahí una loca Que según es salmista Fue orar por un pastor Que tenía cáncer El pastor Un gran salmista El que escribió Ya no soy más hijo Ya no soy más esclavo Del pecado Soy hijo de Dios ¿Se acuerdan de esa alabanza? Bueno, un ciervazo Él tenía cáncer De hecho falleció Y en un evento Llega Señor Lo venimos declarando sano Ah, o sea Tú le mandas a Dios ¿Desde cuándo? Y esta chiflada dijo Esa sí estaba chiflada Dijo Señor Venimos orando Y muy fresa para orar Y no queremos Un no por respuesta Ah, o sea Tú mandas Tú eres caprichosa No quiero un no por respuesta Es como si Alguno de mis hijos Me viene a decir Pa, te pido tal cosa Y no quiero un no por respuesta Ah, quién sabe Si no les tiro los dientes Eso lo voy a ver yo Porque soy el papá Y tengo la autoridad ¿Me están oyendo? ¿Cuánto más Dios? ¿Para qué esta loca? Esa sí era rode ¿Verdad? Esta loca Y no queremos Un no por respuesta Dije a tu abuelita En bicicleta Y mire Y si hubiera En esa oración Hubiera sanado Ese salmista Uf Esta tabeladora Le hubieran puesto Se murió el salmista Y se murió Adorando a Dios Yo no comparto eso Señor Lo cubrimos Le digo no, no A mí no me cubra nadie A mí que me cubra el Señor Conéctese para orar Dice la Biblia Oraré Con el Espíritu Pero también Con el entendimiento Y como la regamos Tanto en nuestra oración Para eso existe Romanos 8.26 Invite al Espíritu Santo Que le ayude Y no se desespere Señor Pero cuando Pues Señor Hace muchos años Una chica Todo el tiempo Había que ministrarla Desesperada Que todavía no venía Su príncipe Azul Dice pastor Aunque sea un príncipe negro Yo lo recibo Pero ya Ay Dios mío Y dice proverbios Que levantar el ánimo Es lo más difícil Le digo mira hija Tranquila Dios te lo tiene reservado ¿Dónde? 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 Pues ya quería Que yo apareciera ahí Tranquila Y al paso del tiempo Dios le dio a su esposo Y un buen chico Cristiano Profesionista Y bien parecido Nada más que la chica Ya no está aquí Dije yo Algún día la voy a encontrar Y le voy a decir No que no Papá te escucha Pero papá Dios sabe los tiempos Entonces no te desesperen Y ustedes ya saben Que Dios nada más Tiene tres respuestas No tiene más ¿Si se acuerdan de eso? Un rotundo sí Y usted ya la hizo Un rotundo no Y aunque hagas berrinche Y la tercera respuesta es Chamala Espérate un poquito Dios sabe los tiempos El problema Les vuelvo a repetir Es este Que oramos Nos levantamos de orar Y luego se nos olvida Que pedimos Ana La mamá de Samuel El profeta dijo Por este niño Yo oraba Y nunca se me olvidó Orar por él Y ahora Dios Me lo ha concedido Ahora Dentro de esto Hermanos ¿Sabe qué es lo maravilloso De papá Dios? Y en esto yo adoro El Señor Porque yo Mientras yo medito En esto Digo Señor ¿Cómo es posible Que aún estos Siendo en la iglesia Primitiva Se les olvidó O no creían O no sé qué pasó Y esto es lo maravilloso Que aunque a usted Se le llegara A olvidar ¿Qué pidió? ¿Qué cree? A papá Dios No se le olvida Y yo hay cositas Que he recibido Y esto ¿Por qué? Y luego Mi corazón Me habla Dios Acuérdate Que anhelabas Esto Acuérdate Que un día Pediste Esto Digo Si verdad Señor Hasta finjo Demencia Digo Ay Señor Es cierto Muchas cosas A través de los años Yo lo he recibido Y a veces Ya dejé de orar Porque muchos dicen ¿Y qué tanto hay que orar Por lo que se pide? Ora Ora Y ora Hasta que En tu espíritu Tú vas a sentir Que Dios Ya te lo concedió Y si no te lo da Al momento Te lo va a dar después Pero te lo va a dar En esto creo Que si tengo autoridad Porque repito He recibido Peticiones Que hice Hace años Y tomé una palabra Que hace años También se me hizo Rema Que mi maestro Me enseñó Esta vez ¿Quién es su maestro? Jesús es nuestro maestro En Marcos 9 23 El maestro dice Al que cree Todo le es posible Entonces Le creamos Al Señor Y aunque ahora mismo No esté operando Lo que usted quiere Permanezca fiel No te Alebrestes Ni te intimides Espera en Dios Y de preferencia Que no se te olvide Lo que estás pidiendo De preferencia Apúntalo Porque papá Dios Es bueno Y quita de tu mente Que me da todo Lo que le pido No es cierto Porque hay cositas Que usted pide Que no proceden Ya hablamos Un poquito De eso ¿Verdad? Por ejemplo Señor Esos de allá Me ofendieron Que le caiga un rayo No te lo va a conceder Que se divorcie La mujer que me gusta Para que me case Con ella Tampoco procede Que yo me saque La lotería Y le pegue Yo al gordo Tampoco procede Porque Dios conoce Que lo estás haciendo Con dolo Por orgullo Hay mucho Que Dios no nos dará Porque Él sabe Lo que conviene ¿Cómo dice la palabra? Es Salmo 37.4 A ver Póngame el Salmo 37.4 Porque esos dos versículos Son bien preciosos El 37.4 Y si no El 34.7 Pero empecemos con uno ¿Cuál les dije primero? Ah, es este ¿Lo puede leer conmigo? ¿Cómo dice? Deleítate Así mismo en Jehová Y Él te concederá Las peticiones De tu corazón Manténgalo ahí Por favor, chicos ¿Qué dice? Deleítate Yo le decía hace rato Si usted al leer la Biblia No se emociona Perdón Pero no se está deleitando Si usted No le emociona Venir a la casa del Señor Perdón Pero no se está deleitando Si usted dice Señor Háblame Señor Por favor Donde va mi Biblia Ahí háblame Ay Judas fue y se ahorcó Ay María Santísima Señor Otra oportunidad Abro mi Biblia Y tú me Tú me hablas Y dice Ve y haz tú lo mismo Ay Señor Eso se le llama en teología Buscar cerecitas Ay esta palabra me gusta Esta la tomo No Lee tu Biblia La Biblia es poderosa Dice la Biblia Y mientras oraban La presencia de Dios Se manifestó Y uno dice Wow Eso es lo que quiero Recuerdan que Les he estado diciendo Que con los comandos Estamos orando Y hoy derramo mi alma Y le digo Señor Ayúdame hasta que yo toque algo En el reino Quiero rema Quiero revelación Señor Que sepan Que en ministerios Torre fuerte Hay gente Que oye la voz De Dios Hermanos Y usted es esa gente Que tiene que aprender Deleítate a sí mismo En Jehová Y él te concederá Las peticiones De tu corazón Pastor pero usted dijo Que no nos hace Nuestros caprichos Le voy a explicar Tiene una petición Está calibrada Con él Con el corazón de él Tenga por seguro Que se lo va a dar Porque cree que los pastores Miren Ahorita en la unión Se está haciendo Un templo bien grande Ya de material En la Reinsar En la entrada Mano derecha Mano izquierda Perdón Un auditorio Yo le digo Los pastores Lo que ustedes pidan Si ponen mil sillas Y le piden a Dios Dios va a llenar Esas sillas Porque está calibrado Con su corazón Si piden un templo Dios se los va a dar Miren las carreteras Se ponen una carretera Y se llena Hacen un templo Del tamaño que ustedes quieran Y Dios lo va a llenar Ahí en Chabonil También ya edificaron El templo Se va a llenar Deléitate en el Señor Porque cuando tú Te deleitas en el Señor No le vas a pedir Cosas superfluas No le vas a hacer Peticiones que no proceden Todo lo que le pidas Te da conforme Al corazón de Dios También Pero que vas a hacer Deléitate Por eso empecé Diciéndole Que emociones Al leer la palabra Emociones Al oír una prédica Emociones Que va a venir Al congreso juvenil Y crea Que Dios le va a hablar Y va a ver Que Dios le va a hablar Pero si usted No se deleita Será Será que Dios Me va a hablar Y si no me habla No pues mejor Ni vengas Porque con esa actitud Es contagiosa Pero usted No yo voy a ir Esto se va a poner Bueno Estoy seguro Que Dios me va a hablar Que cree Dios le va a hablar Y procede Cuando usted viene A la iglesia Y quien va a cantar Y quien va a predicar Predique yo Quien predique hermanos Si usted viene Pensando Que Dios le va a hablar Usted se va a llevar A casa Su porción Su rema La revelación De Dios Para usted Usted habrá venido A comer La palabra de Dios Todo es por fe Por eso dice la Biblia Mas el justo Por la fe Vivirá No te canses De tu fe Póngase de pie Por favor En esta noche Quisiera Que practicáramos Este asunto Cuando Cuando usted se acerca A Dios En oración Ponga mucha atención Usted va a Suplicarle No va a darle Órdenes ¿Me está escuchando? Usted no va a llegar Así como escucho En algunas radios Que oran Señor venimos Reprendiendo Venimos estableciendo Para tu carro Amigo Conéctate Conéctate Calíbrate Con la voluntad De Dios Deleítate Así mismo En Jehová Y Él Concederá Todas las Peticiones De tu corazón Porque entonces Tu corazón Estará Calibrado Con el de Dios Y le digo Y le digo Otro secreto Cuando ore Adore Y pida Por todo el mundo Si es posible Ni pida Por usted Yo así lo hago Yo pido Por todos Menos por mí Y que cree Todo lo que yo anhelo Dios me lo da Ese es el secreto Quítese el espíritu De borrego Bendíceme Dame Mátame Llévame Tranquilo ¡Gracias! Gracias.